hola hola amigos bienvenidos a otro vídeo miren la otra vez que le hice no me acuerdo si el último vídeo de los largos había yo dicho que cuanto se llenara más de floresta lavante le iba yo enseñar porque iba a estar bien hermosa y miren ya se llenó más de flor y está bien bella por eso les quiero enseñar espero que les guste y gracias por su apoyo gracias a los nuevos que están llegando en el canal gracias por apoyarme que que ahí vamos amigos ya vamos llegando la meta de que hay para regalar uno unos regalos como saben va a haber dos primer lugar y segundo lugar para los mil suscriptores ya nos falta poco esperemos que que muy pronto lleguemos a eso para poder rifar una amiga me dijo que que como las coronas que estoy pensando rifar que son de flor pequeña que otro país es vale bien barato con méxico pero ese es el comienzo amigos miren si funciona el canal si funciona el canal llegando otro mil cuando lleguemos los dos mil se va a rifar otras coronas y ahora sí va a ser de flor grande puede ser la o un imposible hasta puede ser una secoya o otros que des que son de flor grande como está apenas entra en el jardín y es una mata bien grande se podría reproducir por eso como les digo si funciona el canal así pues voy a reproducir para poder regalarles una plantita aunque no todos van a ser el ganador sino nomás dos pero así quiero darle las gracias por apoyarme y como saben a yo también apenas estoy comprando más coronas esta es otra que entra a ver si trae el nombre por acá si trae el nombre la tierra lasca esta es la otra bonita que entra y esta es la otra mire este también ahí trae el nombre es una flor de bien grande también mire así es amigos así que sigan apoyando en el canal para llegar los mil suscriptores y luego después empezamos otra vez de la rifa que quiero hacer un color rosa también bien bonita mire cuanto ya falte poquito para la rifa voy a hacer un vídeo especial para eso voy a hacer un vídeo especial para decir cómo se va a hacer cómo se va a hacer la rifa miren esta orquídea ya también no no es corona amigos pero es bien hermosa y los quiero enseñar también miren qué belleza miren como saben también este canal es de todo tipo de plantas miren miren y otra que se llenó de flor y dije les voy a compartir con ellos porque compartir mi mi este de facebook pero con ustedes todavía no así que espero que les guste también es una flor bien bonita también y otra miren otra lintura las orquídeas son otras que me gustan bastante como todos los videos que flor no me gusta verdad pero ahí hacemos la lucha de tener de todo un poco miren esta que compre de semilla no se si se acuerdan del video que ahí también está donde compre de semilla esta miren que linda está llena de flor miren está bien hermosa y esa también que compre de semilla también ahí van siguen también bellas me está regalando más semillas miren miren que linda y de aquí les voy a mostrar esta roja también miren que belleza de roja siguen apoyando amigos puede ser que el próximo rifa sería esta miren esta también es una mata muy agradecida si planta uno si planta uno un esqueje chiquita pega por eso les digo no dejen de apoyar el canal para miren da uno ramillete bien grande miren que bonito y mi otra de semilla y mi otra de semilla que compre con la roja igual junta está llena de de flor también y miren su flor también no es tan chiquita es como mediana pero está bien hermosa miren el color mira trae semilla ya he sacado semilla de ella así que a ver como nacen sus babies miren y la super millonaria sigue tan bella también miren y esta también sigue llena de flor se acuerdan de esta que hice un video el día 14 de febrero miren como sigue también trae semilla trae semilla trae semilla trae semilla trae semilla también y otra miren esta roja también miren o esta también podría ser la ripa de los dos mil pero estamos hablando todavía falta mucho verdad por eso me va a dar tiempo de reproducirla por el momento las que ya tengo reproducción esa va a ser la ripa pero el próximo primeramente Dios vamos a ver si funciona pues esta será la siguiente o esta miren así que siguen compartiendo amigos para que lleguemos eso y poder rifar imagínense una de esta para la rifa miren que bonita flor miren de las flores bien grande también aquí les voy a mostrar esta rosita miren como sigue llena de flor también está muy hermosa miren miren esta belleza también y este va a ser todo amigos gracias por mirar el video dejan un comentario y ahí estaré saludándolos en el próximo video adiós